Este video muestra cómo iniciar un nuevo proyecto de MotionWorks IEC junto con una descripción rápida del software. MotionWorks IEC se puede iniciar desde el atajo de teclado o bajo Programas, Yaskawa, MotionWorks IEC 2 Pro. Inicie un nuevo proyecto eligiendo la plantilla de acuerdo con el controlador que tiene. Luego, como mejor práctica, utilice el archivo Guardar el Proyecto para dar un nombre al proyecto. Llamará a mi proyecto QuickStart Pro 2. La ubicación para guardar predeterminada es Para el primer uso, podemos liberar espacio moviendo la barra de herramientas de configuración de hardware en la parte superior derecha. Ahora vamos a tomar un minuto para familiarse con esta interfaz. A la izquierda está el árbol del proyecto, que contiene distintas carpetas como bibliotecas, tipos de datos, POU lógicos y equipo físico. Los datos en estas carpetas se han creado cuando la plantilla ha seleccionado. Vamos a ver un POU lógico. POU es un término, IEC, que significa Unidad de Organización del Programa. Expandiendo el POU, puede ver que tiene hojas de trabajo. I para información, V para las variables y el código en la parte de abajo. Estoy haciendo doble clic para abrir estos que están vacías en este momento, ya que es un proyecto nuevo. Las pestañas aparecen para acceso fácil, y se pueden cerrar con la X en la esquina superior derecha. Si una hoja de trabajo de código está abierta, el panel de la derecha llamado Edit Wizard muestra las instrucciones. Arrastre cualquier instrucción desde el asistente de edición en una hoja de código. Los bloques de función le solicitan un nombre de instancia. Haga clic en Aceptar para aceptar el nombre sugerido. El asistente de edición tiene una lista desplegable de los diferentes grupos de instrucciones. Instrucciones de control de movimiento están bajo PLC OpenPlus y comience con MC o Y. Bajo el equipo físico se pueden ver las tareas. Estas tareas definen el orden y la prioridad para la ejecución del código en el POU lógico. Si un POU lógico no aparece en una de las tareas, entonces no va a ejecutar en el controlador. Más detalles sobre esto se tratarán en otro video. Una parte importante de su proyecto se llama la configuración de hardware, que es en este botón negro. La configuración del hardware muestra las propiedades de los servos Mechatrolling y entradas-salidas. La dirección IP para el proyecto. Dispositivos, Ethernet IP y Modbus TCP y tarjetas en el controlador. Esto es un nuevo proyecto, entonces la configuración está vacía en este punto. Si no tengo el controlador disponible, podría permanecer fuera de línea y comenzar a agregar manualmente servo-ejes u otros dispositivos. Nodo número uno. Añadiendo estos manualmente hasta que coincida con lo que espera tener en el sistema para que pueda comenzar a programar el uso de estos dispositivos. Guarda cualquier cambio en la configuración de hardware y luego puede cerrar la configuración de hardware. Muchos de los cambios que se ha hecho son visibles bajo la configuración física y las variables globales. Así que ahora tengo grupos de variables globales para el eje que he creado, así como para la tarjeta de entradas-salidas que creé manualmente. Gracias por ver este video y recuerde yaskawa.com barra IEC para notas de aplicaciones, videos, actualizaciones de firmware y más.